Mónica, tu peso hace un mes era de... 82 kilos y 900 gramos. Necesitas perder 4 kilos y 500 gramos para conseguir superar el reto. Tu peso actual es de... 80 kilos y 200 gramos. Has perdido 2 kilos y 700 gramos. Reto no superado. No, 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 no. No nada, he tenido oportunidad y no he podido ser. Nos vemos por aquí. Me agradecí a todos y a haber estado aquí de nuevo, haber vuelto a estar aquí, pero no he podido ser. Me ha flaqueado el cuerpo por alguna parte, pero vamos, estoy contenta también. He perdido 2 kilos y 700, también estoy contenta. Pero mira, yo creo que ha flaqueado también mentalmente, porque llega un momento, estamos tan cerca del peso saludable, que ya nos vemos bien y prima más lo estético que la salud. Yo creo que también lleva un mes trabajando y se levanta a las 4 de la mañana, llega a las 3 de la tarde y dice, vas y estás agotado. Entonces a lo mejor yo que sé también. Cuando hay cambios grandes, hay que integrar esos cambios dentro de tu vida diaria. Evidentemente cuando tienes más tiempo para ir a entrenar, pero la realidad es que hay que trabajar, que tenemos familia y llega un equilibrio. Y no es fácil, ¿eh? Sabemos que no es fácil. De todas formas, Mónica. No pares, ¿eh? Mira, no has superado el reto a que acaba tu paso por la báscula, pero tienes las herramientas, te faltan 8 kilos para tu peso saludable y tienes toda la vida por delante para conseguirlo. Lo importante es que llegues a él. Y yo voy a dar mi palabra, de aquí a ahora, que voy a llegar a mi peso saludable. En poco tiempo voy a llegar aquí y voy a pesarme delante de usted. Muy bien. ¡Ole! Pues, mis queridas monjes, el programa continúa, que siempre es una suerte tenerla y la próxima vez que he venido trae una tapita de garbanzo con langostino que... No, la próxima vez que he tenido tu alétera, ¿cómo así? También es verdad. Pues ya estoy tardando, muchas gracias. Ya, gracias. Un aplauso para mis monjes, por favor. ¡Chao!